¡Buenos días! Mi nombre es Alexa Gile y su nombre es... Carlos Y hoy vamos a hablar sobre la exhibición que se llama... ¿A qué te suena la vida? ¿A qué te gustó de qué te suena la vida? ¿Qué aprendiste? Cuéntame Pues a mí lo que aprendí fue todos los tonos de la música, la función, el pop, el rock ¿Y a qué nos suena? A música, a hambre y a todo lo demás ¿Y cuál es el que más te gustó? El pop Sé que todos los tonos de música son buenos, pero ¿cuál fue el que menos te gustó? El rock ¿Por qué? Porque se me hace como muy prendido Gracias Reporta para Roda Noticias, Carlos Y Alexa ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!